¿Cómo se alimenta un campeón? Danet de Danone, lista para gozar ¿Cómo? Me gusta, una casa a disfrutar Otra vez, Danet de Danone, el postre para gozar La natilla Danet está elaborada con 85% de leche Por eso es nutrición de campeonato Nueva Danet de Danone, el postre de los campeones Me encanta